Mi Dios Te pedí fortaleza Para lograrlo todo Para lograrlo siempre Y tú Me debilitaste Para obedecerte Humildemente Mi Dios Te pedí salud Para lograr cosas grandes En esta vida Y tú Me enfermaste a veces Para que hiciera Mejor las cosas Y Dios Te pedí riqueza Para dar a otros Y ser feliz Y tú Me diste pobreza Para que fuese sabia Sabia de ti Mi Dios Te pedí poder Para que me admiraran Para que me admiraran Me respetaran Y tú Me quebrantaste Para que sintiese La necesidad de ti Mi Dios Mi Dios De lo que pedí De lo que pedí Pero sí lo que esperé Mis oraciones Fueron escuchadas Fueron contestadas Siempre por ti Y ahora soy En este mundo La más ricamente Bendecida por ti Sois Sois Tu hija Que en el dolor Creyó en ti Que en el dolor Creyó en ti 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 Creyó en ti